En el municipio de Charalá hay inconformismo porque en el proyecto de la Ruta Libertadora no quedó incluido Santander y mucho menos Charalá, actor importante en la gesta libertadora y sus aportes en las luchas. Así lo manifiesta y explica uno de los integrantes del Comité de Celebración de la Batalla del Pienta en el año de 1819. Primero habló del Bicentenario de Santander, Batalla del Pienta. Para este año 2018 tenemos preparado para el próximo 4 de agosto lo que será la apertura del telón de la conmemoración del Bicentenario del año siguiente. En este evento aspiramos contar con la presencia y la participación de todos los estamentos a nivel del departamento con quienes ya hemos hecho ciertos contactos y tenemos la seguridad de que en ese día vamos a sentar nuestra voz para invitar y para convocar a toda la provincia porque esta es la batalla no solo de Charalá sino la batalla del Pienta de Santander. Entonces queremos y estamos convocando desde ya a todos los habitantes de los diferentes municipios particularmente Ocamonte, Coromoro, Encino, Cincelada, Riachuelo que fueron las milicias que entregaron sus vidas en el año 1819 entre el 4 y el 6 de agosto de ese año en la Batalla del Pienta. A la vez el vocero del comité informó que está en avance los preparativos para la celebración y elaboración de la programación que exalta el hecho histórico que jugó en la región. Esto en la gesta libertadora. La normalidad van a venir obviamente los desfiles militares, desfiles de los colegios pero lo que sí hemos dicho es que este tiene que ser una conmemoración totalmente distinta salida de ese marco solamente del discurso y del desfile para encaminarlo a pedirle al gobierno nacional que le devuelva y que por lo menos le compense lo que fue la participación de los santandereanos y de esta provincia en la gesta libertadora de ese año. Tenemos claro y queremos también reiterarlo que el 4 de agosto de 1819 fue la batalla que generó realmente la victoria y los resultados de la batalla del 7 de agosto en Boyacá. Si no se da la batalla, si no se atraviesan los valientes y las milicias de esta provincia en el puente del pienta los resultados estamos convencidos que serían muy diferentes a lo que se dieron en esa batalla del puente de Boyacá. Pachón Suárez dijo que los charaleños seguirán reclamando el reconocimiento de la participación de los ciudadanos de la región en la batalla con la participación de las milicias campesinas de Coromoro, Ocamonte, Encino, Cincelada, Riachuelo y Charalá.